La mañana con 10 minutos hasta otro punto de bloqueo y nos vamos con nuestro compañero Edmundo Gutiérrez, ¿dónde estás específicamente? Fernando, hemos llegado hasta Puerto Pailas y estamos en este momento en el ingreso del puente o el inicio del puente que conecta con Pailón justamente y esto es lo que sucede. Bien. Otro punto de bloqueo instalado en el lugar por el cual no se deja transitar a ningún vehículo. Estamos viendo que algunas personas incluso tienen que, bueno, esperar que lleguen los mototaxistas para poder cruzar el otro lado. Otros lo hacen caminando como los jóvenes que tenemos aquí atrás justamente. Están cruzando desde el otro lado. Jóven, ¿cuánto tiempo de caminata les ha desmodado? Bueno, no quieren comentar mucho al respecto, pero bueno, ellos vienen desde el otro lado de Pailón y la distancia es bastante importante porque hay que cruzar el río todavía. Así que, bueno, ahí vemos que las personas se están dando modos porque hay un punto de bloqueo acá. Y otro también al otro lado de Pailón que nos informan en este momento que existe mayor cantidad de personas resguardando el mismo porque hay también una cantidad importante de transportistas que buscan justamente poder pasar. Al igual que en este punto, ¿no? Hay camiones también varados. Es lo que sucede desde aquí, desde Puerto Pailas, lo que le podemos mostrar. Fernando. Va a ser importante que la gente tome con calma lo que está pasando, tanto los bloqueadores como las personas que se están transportando en el mundo. Porque entendemos que muchas personas lamentablemente no tienen ni el permiso en el trabajo, tienen muchas actividades que realizar de manera obligatoria y no pueden dejar de transportarse. Para algunos puede que sea más fácil estar en un punto de bloqueo, para otros no. Entonces, hay que tratar de tomarlo de la mejor manera para que no hayan enfrentamientos, que al fin y al cabo es esto lo que se busca. El mundo, enseguida vamos a retornar contigo.